Oaxaca 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 Y así lo bailan En la región mixteca Vuelta, vuelta, vuelta Dale María Dale María Saludos Para Charcatongo de Hidalgo En especial Para Carlos Eilio Ramírez ¡Gocenla paisanos! ¡Gocenla paisanos! Y sigue y sigue el sabor Con Armando Y su ritmo caliente Ay, 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 ay Cuchuchuy, cuchuchuy ¡Gocenla paisanos! ¡Gocenla paisanos! ¡Suscríbete! Y van los alumnos cordiales para el profesor Samuel Castillo Martínez Allá en Santo Tomás de Colotitlán de Pozculula, Oaxaca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!